Ya se encuentra disponible la última edición de la revista Mercado Fitness en donde vamos a encontrar como su nota principal ejemplos que inspiran. Son empresas que además de ganar dinero buscan aportar su pequeño granito de arena a través de sorteos, a través de colectas, a través de eventos. Ellos buscan además trabajar la solidaridad. Estuvimos visitando a Pablo Raffinetti, la empresa Cybex, que nos contó todas las novedades de la empresa y esto es lo que nos decía. Mi nombre es Pablo Raffinetti, soy el representante oficial de Cybex en Argentina. Cybex en Argentina está hace muchos años, nosotros tomamos la representación en el año 2004 y desde entonces, por suerte, venimos creciendo año a año en ventas, lo cual nos tiene muy contentos en este mercado que va creciendo día a día. Es empresa líder en equipamiento de gimnasios, es una empresa norteamericana que produce también sus productos dentro de Norteamérica. Nosotros nos dedicamos obviamente a lo que es gimnasios, condominios, hoteles y gente en particular para sus casas. En cardiovasculares nosotros tenemos cintas de correr, bicicletas y nuestro producto diferente que es el Arc Trainer. Es una máquina que te permite trabajar tres diferentes posiciones según vos quieras, tanto puede ser esquí de fondo, campo traviesa o escalador y te da una gran variedad de resistencia en el equipamiento que llega hasta 900 watts de potencia, que es el doble de resistencia que lo que te permite un elíptico común. En la máquina de musculación, Cybex tiene varias líneas, la Eagle, que es la top of the line, la BR3 y la BR1, que es la más económica a nivel de lingotes. Después tiene carga de discos y peso libre, todo tipo de bancos, mancuarnas y rack de sentadillas, smith, todo tipo de máquinas para un gimnasio. El gran diferencial de Cybex con las otras marcas es el trabajo biomecánico. La biomecánica del equipamiento Cybex es perfecta para el movimiento natural del cuerpo humano. Es por eso que Cybex hace el Arc Trainer y no hace elípticos. Este año 2012 fue muy bueno para nosotros y esperamos mejorar obviamente en el 2013 con las novedades que tenemos para nuestro público. Estén atentos, juegan la brevedad, se enterarán de cuáles son.